en exclusiva te decimos las cosas que han hecho algunos implicados de la compleja operación falcón te ofrecemos todos los detalles a continuación quédese con nosotros agradecemos a las más de 69 mil personas que actualmente se ha suscrito a nuestro canal si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros vídeos esta es la hora para que lo hagas solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrá ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo muchísimas gracias hola qué tal amigos la operación falcón es descrita por la directora de persecución jenny berenice reinoso como una investigación bastante compleja que llevará a uno de los más importantes casos en contra del lavado de activos en esta ocasión no se trata de corrupción administrativa como la sociedad dominicana se ha acostumbrado ver en los tribunales durante los últimos meses pero se incluye a gente conocida como es el caso de juan maldonado castro titular suspendido de la dirección general comunidad digna a casi un año de su designación el nombre de maldonado castro fue incluido el pasado miércoles junto a otros siete entre los envueltos en la operación falcón no obstante los corresponsales del instintiario en santiago observaron que 18 fueron las personas detenidas y posteriormente trasladadas al palacio de justicia de santiago el funcionario suspendido fungía desde septiembre del año 2020 como director de comunidad digna entidad dedicada a la mejora de la calidad de vida en términos generales de las comunidades más vulnerables del país este abogado fue diputado del partido revolucionario dominicano prd por la provincia el ceibo y durante sus funciones hizo de presidente de la comisión permanente de asuntos municipales y deportes y de la comisión permanente de turismo asimismo participó como miembro activo de la comisión permanente de obras públicas y comunicación vial comisión permanente de contrato y comisión permanente de deuda pública y además de maldonado castro fue apresado juan jose de la cruz morales contra quien habían presentado cargos criminales anteriores en noviembre del 2016 de la cruz morales fue arrestado junto a otros seis dominicanos en puerto rico en un caso también ligado al narcotráfico el apresamiento del michero el hombre o el don como era conocido fue por estar vinculado al decomiso de 1786 kilos de cocaína el mayor cargamento de esa droga ocupado en la historia de puerto rico hasta ese momento uno de los detenidos junto a de la cruz en aquel momento también tenía antecedentes penales vinculados a varios hechos con sustancias ilícitas en el pueblo de miche ciudad natal de juan maldonado castro a quien conocen como marcial o el líder a la lista de apresados y agrega jose alejandro de la cruz morales quien a deducir por los apellidos posiblemente sea hermano del anterior y los registros periodísticos guardan sobre jose alejandro que en el año 2012 fue capturado de camino a santiago ciudad que la magistrada berenice reinoso describió este miércoles como el centro de operación del principal involucrado en falcón donde entregaría una nevera playera con casi medio millón de dólares en efectivo como parte de una red de lavado de dinero procedente del narcotráfico asimismo al año siguiente este nativo de miches volvió a los medios citado entre los responsables de la muerte a tiros de dos hombres la noche del 18 de junio de 2013 en la carretera que comunica la autopista duarte con el santo cerro en la vega se trató de un ajuste de cuentas por una negociación con drogas así lo dicen los medios del momento omar alias con el que se conoce a jose alejandro también fue apresado intentando ingresar ilegalmente a puerto rico donde ya tenía antecedentes penales y había sido repatriado hace años por hechos delictivos no obstante el juez dubergé mejía favoreció a de la cruz morales con un auto de no alugar porque la dnsd no tenía orden de arresto para apresarlo a pesar de haberlo encontrado infraganti maría olimpia tabares rodríguez conocida como oli y la princesa también está entre los detenidos por el ministerio público luego de los allanamientos ejecutados el pasado miércoles en más de nueve provincias del territorio nacional en diciembre del año 2012 fue capturada por el departamento nacional de investigaciones dni posteriormente la procuraduría especializada antilavado de activos acusó a tabares de participar en una red internacional de lavado de activos provenientes del narcotráfico a la cual le atribuían el blanqueo de cerca de 100 millones de pesos al momento de su arresto las autoridades mostraron un millón tres mil dólares 24 mil 500 euros y 150 mil pesos dominicanos y 20 vehículos de lujos incautados en 14 allanamientos realizados de forma simultánea en el distrito nacional y las provincias santo domingo monseñor noel la vega y santiago contra la dama el entonces juez de atención permanente del distrito nacional jose alejandro vargas dictó tres meses de prisión preventiva con envío a la cárcel de najayó en marzo del 2013 medio año después un tribunal dispuso la libertad de la mujer y una figura pública se suma al caso y es la comunicadora dianabel gómez en redes se ha recordado una frase de la ex esposa del cronista deportivo franklin miraval prefiero la cárcel que estar con él así como también un vídeo en el que asegura ser socia de un dealer en santiago si yo vendo vehículos así lo afirma durante una entrevista realizada en un programa dominical de entretenimiento y continúa diciendo lo siguiente en santiago yo soy socia comentario que hizo entre risas antes de señalar que no puede establecer un negocio sola luego de omitir el nombre de la empresa en varios momentos dijo que se llamaba alex gonzález motor el centro de compra y venta de vehículos nuevos y usados está ubicado en el kilómetro 11 de la autopista duarte en santiago cabe mencionar que la comunicadora fue dejada en libertad pero con la condición de presentarse ante las autoridades cada vez que sea requerida a la salida del conocimiento del recurso de apelación de la medida de coerción de llanalain rodríguez la ex fiscal del distrito nacional afirmó que el diputado por pedernales del partido revolucionario dominicano héctor darío feliz feliz es investigado luego de que trasladar en su vehículo a uno de los extradictables contrario al resto el legislador de la cámara baja no fue arrestado por la inmunidad que le confiere su cargo este representante dijo este jueves que sólo le dio una bola a su amigo juan maldonado y otros más en el grupo son delfina asunción polanco y lenin vladimir torres bueno de quienes se desconoce información alguna pero esos eran tan sólo los nombres que se conocían hasta la tarde de ayer puesto que en la noche la procuraduría general de la república reveló nuevos individuos y a los arrestados se unen rafael arberto de jesús marisol lópez ceballo elba teresa polanco víctor el pidio paulino herrera francisco linares pimentel adolfo torres anavia y julio césar jiménez talavera las especies marinas ya se han quedado para dar paso a nuevos animales en el nombre de las operaciones aunque el nombre de esta operación no es directamente el calificativo del ave lleva su nombre por el halcón peregrino el ministerio público informó este miércoles que junto a la dnsd y el apoyo de la dea de los eeuu pusieron en marcha la operación falcón una ofensiva contra el narcotráfico y el lavado de activos en santiago santo domingo el distrito nacional y otras demarcaciones geográficas en esta investigación se realizaron más de 80 allanamientos encabezados por 60 fiscales los cuales ocuparon muchas evidencias entre ellas cantidades exorbitantes de dólares vehículos de alta gama y más de cinco estaciones de combustible según la directora de persecución recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros vídeos con todos tus amigos amigos y familiares sin más nada que agregar nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!